Hola desconocidos de YouTube, soy Ciel del Demsorritas y ya estamos de nuevo en Epic Battle Fantasy V Ahora está rebelde mi cabello, pero vamos a seguir aquí donde nos quedamos Ok, iba a abrir este cofre, que tiene una paleta que es para Natalyn y cafecito A ver, ok, me parece todavía que tengo algo que no he agarrado, pero no sé que sea Achis, achis, ¿por qué vas a empujar? Pero... Ese signo de interrogación que me aparece Significa que hay algo que no he agarrado Mmm, pero no... Ah, era en serio en el... Ok, no puedo salir porque como pueden ver, esto se volvió a acomodar como estaba Y no puedo empujarlo de una forma que pueda salir Así que tenemos que ir contra el... Ok, una... Otro gusano nerd Y luego tengo que surtirme a la hoja de papel, que supongo que va a ser un dibujo mal hecho Pero va a ser el eje final de la mazmorra Una oruga gigante Ok, tambaleo Quemado Ay, pero le quito el tambaleo Necesito a Lance, que es el que tiene... Super taladro Gigantaladro ¿Qué? Ok, necesito a Matt para que le quite evasión El gigantaladro El gigantaladro de Tengan Topangurren Lagan Qué buen anime, profe Veneno, tierra y hielo Pues vamos a envenenarlo Ah, bueno Pensé que iba a traer otro Ok, se está tambaleando Creo que con Ana Creo que su límite es de veneno Y es mágico Y recibe... Ah, no Recibe doble de daño físico Ok, entonces no me sirves Trae a Matt Matt Necesito que... Utilice super crecimiento Bien, ahí estuvo de lujo Ah, se está rindiendo Pues ya nada más pégale y que se vaya Le quitó el... Encantamiento O fue por la cantidad de golpes que le di Bueno, igual ya está Ya tenemos una de esas orugas Así que no hay problema Vamos así A ver Ah, mira Las plantas sí tienen cosas Empujamos 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 Ok Ok Y deja... Voy a ir por la planta Antes de matar al jefe Achis, ¿no? Entonces, ¿qué era? ¿O qué es? ¿Será que hay algo aquí atrás? Parece que sí Ok, entonces tengo que buscar la forma De meterme aquí atrás Debería... En teoría debería de ser rápido Ya después matamos al jefe Pero bueno A menos que necesite escalera Pero no creo No creo que necesite la escalera Estaba pensando en mover este para atrás Empujar este para atrás también A ver, voy a intentarlo Así Después así Así No, ya me... No, salió la misma Peor de hecho Está raro Está complicado eso Si es que de veras Es que haya algo aquí atrás No sé, la verdad Pero quiero creer que sí Porque por algo esta cosa No se puede empujar para atrás Mira Y... Cuando pones este... El monito en la segunda estantería No debería de aparecer este... El signo de admiración Solo en la parte de abajo Así que debe de haber algo ahí Sí o sí Ok Entonces alguna otra solución Creo que... ¿Ah, sí? Sí Oh, una carta Vamos a verla Cartas Y es... El popper No es más que un perrito Que tuvo dificultades al nacer Le cuesta sobrevivirse En aparatos de soporte vital Ok Aumenta la probabilidad De capturar enemigos En... Oh, perfecto Y... Entonces esta zona Sí Ya no aparece signo de interrogación Ya está limpia Y ahora sí Vamos contra el jefe Wow Es un trozo de papel flotante ¿Es un enemigo? Estoy seguro que sí Bueno, resulta que las historias eran ciertas Estoy sintiendo mucha actividad paranormal En esta sala Estoy seguro que podemos encargarles de esto No obstante, quiero aclarar que esta zona es opcional Podemos doblarle No, os lo vamos a sustituir ya Right now ¿Qué? ¿Es un arte conceptual? ¿Qué pasó? ¿Cómo está haciendo lo que sea que está haciendo? ¿Es que pasó, barrio? Básicamente Ok Es débil la explosión Obviamente Porque se ve que es un robot Pero vamos a analizar Vamos a salir Porque quiero ponerme también armadura Acorde para la pelea Ya saben que contra estas cosas Es mejor ir este Prevenido ¿Gumcat? ¿Decía Gumcat o Gunkan? O Gunkat Porque decía Gunkat Era de Gundam Aquí está Gunkat 8000 extra grande XL Esta horripilante creación Nunca se fabricó en masa Debido a las malas críticas de los clientes Usa muchos ataques de tipo explosivo Y es débil la explosión Agua y electricidad Bueno, decía agua Era obvio porque es de grafito O de papel Entonces vamos a ir con armas explosivas Y armadura contra explosiones Voy a intentar capturarlo, obviamente Equipamiento Arma Espada explosiva ¿Cuál era la espada explosiva? Mmm, esta El filo de fusión que se parece a la de Nero de Devil May Cry Mmm Creo que sí es la única espada explosiva que tengo Ok Y de armadura Ah, pues creo que voy bien Sí, voy bien Ok Lance Ah, pues tienes como tres armas Uy, esta que causa tambaleo Y contraataga con bomba de energía Vamos a ponerle este Explosiones, explosiones Perfecto Es más, debería ponerle su clásico ¿No? Ah, no Porque es para oscuridad Ok Sí, sí, cierto Con razón no lo trae puesto Ok Ana Arco explosivo es este Y explosión, explosión Perfecto Ah, si empatas tiene explosivo No me acuerdo Si no le pongo de agua a ella No, de electricidad Le hacía más daño a la electricidad que el agua Ah, pero debería tener explosivo ¿O no? Oh, aquí está La power 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 Ah, sí Que es la pistola y el Guante de De ni entiendo Ok No pueden meter los lados Así que sobres Bien, es un buen inicio Ese ya no Porque le quitó el tambaleo Ok Vamos a empezar Vamos a empezar con Lance Bien Nataline Y mata Bien Bien Eso, eso no es explosivo Me alegra que no nos hayamos convertido en papel Mientras tengamos nuestras habilidades normales Creo que podemos pelear contra esa cosa Eh O sea Me atacó el lápiz Se curó Y me hizo un ataque Eso no se vale Vamos a traer a Ana Porque necesito que intente disipar Bien Disipado Y tambaleado Uh Ahora este es el problema Me Ok Y el maldito también me Retrasa cargas Bien Creo que los ataques tienen propiedades elementales No creo que sea muy diferente a un enemigo normal Ok Ahora por qué no me atacó todo lo demás Y por qué dice que son cuatro Me acabo de darme cuenta que son cuatro fases Ok Eso está feo Ah No es resistente Así que deberíamos de atacar Debería ser Genesis Pa' mientras Principalmente para tener una resurrección En caso de que muramos Porque se ve que es probable que pase Ametralladoras Bien Flecha penetrante Por eso mismo puse la resurrección Otra vez se cura Ok Esto está más feo de lo que esperabas Reive a Natalyn Cura Ay no era ese Cúranos a todos Y Ana Ana pues que vas a hacer tú Trae a Matt Y Carnicería Aprovechando que está este Tambaleado Ok Si por eso te contraté Rétalas a todos por mi De otra vez a todo Otra vez va a hacer todo Que buscas bestia mecánica No tienes nada que decirnos Ninguna de las habilidades Eso es lo que nos causó Este ¿Cómo se llama? Que nos aumentó la carga La recarga de habilidades Ok Así Y debería traer de nuevo a Ana Para que lo intente disipar también Con los nuevecitos Que menso Debía de haber hecho eso Cuando Ana estaba en Estaba aquí Pues ya que Además todavía tiene No resurrección Si perfecto Ok Bien disipado Si empate Se está preguntando Por qué el robot Se parece a él Bien Cúranos a todos Corte relámpago Que le puede poner tambaleo No se lo puso No mueras Bien Ouch No lo mates No lo Mates Ok Debe de haberme lo esperado No No eres un jefe Porque hay más No recuerdo haber peleado Con ese jefe En ninguno de los juegos Supongo que me estés Spoileando Hay nuevos jefes En modo historia No creo Debe ser débil a fuego Sí Fuego y viento Y veneno Ok Se puede envenenar Sí Porque ya ven Que a veces hay enemigos Que son débiles al veneno Pero no se pueden envenenar Si todavía me falta Hace contraataques El maldito Tráete a Lance Necesito que nos cure Ok El día de desayunar esta mañana Me acordé de cepillarme los dientes Está confundida ¿Puede contraatacar? Sí Lo acabo de ver Lo vi en el turno pasado Este Un guerrero fiero Que utiliza ataques físicos No elementales A medida que sus puntos De salud se reducen Usa aumentos De atributos Cada vez más efectivos Ok Le gusta aumentarse Los atributos Con lo que Ay chale No sé No Está muy heavy Bien ¿Y siempre contraataca? ¿En serio? Eso es demasiado 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 ¿Por qué? ¿Por qué el contraataque Si ni siquiera ¿Por qué no deja de atacar? ¿Por qué? ¿Me contrató que me cura? ¿Me contraatacó Mi curación? ¿Por qué? Si, si Está demasiado Roto eso A ver A ver ¿Así? ¿Y ahora qué hago? Cura a todos los miembros Del equipo Cura a todos Con mil Cura a todos Con seis mil Otra vez Ese ataque ¿Va a contraatacar eso? ¿Eh? No entiendo Cómo funciona Este A ver Así Todavía no tengo Novecito Pensé que sí Esto va a estar Muy heavy Pero siempre Siempre lo logro Así que no debería De preocuparme Tanto A menos que No falle nada Ok Le bajo la precisión No entiendo Su 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 requisito Para contraatacar Vamos a ponernos Evasión Aunque sea para que Si empatas No se muera Bien Eso estuvo bien Sin patas Todavía no tiene Novecitos Así que Natalie Revive a Ana ¿Puedo usarlo? No Todavía no puedo De nuevo Ok Así ¿Qué? Ok Curanos Este ataque Está bien Rotísimo Está demasiado Heavy Este ataque Y a luz Pues a ver Y a ver Cuánto me cura Voy a contraatacar Bueno Y es que Contraataca Todo Absolutamente Todo Otra vez El Rápiz Todavía no puedo Usar Nuevecitos Tengo que Tengo que Es que no me cura Si me curara Estaría bien Pero Fanservice ¿Eso debería hacernos resistir? ¿Eso debería hacernos resistir? Traía sin patas Trabaja Traya sin patas Cúranos Invoca al conejo Monta a mi conejo Monta a mi conejo Y mi conejo ¿Por qué no traigo el conejo? ¿Por qué tengo a la oruga en vez del conejo? Mita Más Y aparte con las invocaciones que no son Pues fuego Pues vamos a empezar con el fuego Bien Bien ¿Todos sobrevivieron? Bien Necesitaba ese conejo Cúralos a todos Sin patas ¿Puedes aumentar defensa tú? ¿Quién tengo que aumentar defensa? Al propio sin patas Es ataque mágico Así que vamos a ponernos La barrera No Pero ya tenemos un buen de defensa mágica Así que vas Supernova No le hizo casi nada Te siento Pues veneno A ver si Estando envenenado Envenenado Y quemado Te muere más fácil Sabía que algo así iba a pasar Ok Así 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 No tengo ataques de fuego con sin patas Tráete a matar Así Contraataca Bien No se curó ahora Por lo menos No lo mates No lo mates No lo mates Lo mato Los están matando mis invocaciones Así 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 Nope Anam Esta primera ronda Nada más va a ser de resistir Y se me empieza a acabar el tiempo de grabación Así que Así que voy a cortar aquí Y vamos a seguir con esto En el siguiente video Ni siquiera voy a meter En el siguiente ¡Gracias!